Lucharon a dos de tres caídas sin límite de tiempo Por el guardo rudo, Ángel Guardián Y Ángel Guardián Jr. Por el guardo técnico, Cráito Y él viene acompañado por Estrella Tres Mil Como referí, el pingüino Comenzamos a una sola caída Bueno pues, las cosas están dichas Bienvenidos, bienvenidos Son viernes más al Gimnasio Alcón Galáctico Estamos viviendo las emociones Después de la intempestuosa lluvia Que cayó en la ciudad de Toluca Esperamos que todos estén bien Y les mandamos un gran y cordial saludo Comenzamos con la toma de referí entre el Ángel Guardián Jr. Y Estrella Tres Mil Podríamos decir, podríamos hablar de que son los continuadores De una dinastía, de un legado Solo es el de Estrella Tres Mil Que a su alumno le entrega El nombre de Estrella Tres Mil Y del otro lado, pues el hijo El vástago del Ángel Guardián Que está vestido en rojo Ahí en la esquina de Los Rudos Dar o verlos en esta faceta A Los Ángeles Guardianes Ahí vemos el toque de espaldas Por parte de Estrella Tres Mil Y rápidamente ingresaba el hombre Que hoy viene, repito, en rojo El otro lado, pues estamos teniendo un inicio de los escarceos Mientras tanto, acá tenemos a los hombres que están abriendo las acciones Ahí con este cangrejo, este cliente de cangrejo La juventud del lado técnico Por parte de Crichton Y de Estrella Tres Mil Del otro lado, pues ya lo mencionamos La experiencia del Ángel Guardián Y pues también, de cierto modo La novatez Y los primeros pasos De este Que es El Ángel Guardián Junior Y ya los hemos visto Y pues han estado dejando un muy buen sabor de boca Por eso han repetido Y continúan presentándose en este recinto luchístico Que ya se está haciendo de mucha tradición Aquí en la Casa de Lucha Libre Vamos a ver qué es lo que nos traen Qué es lo que nos tienen preparado estos hombres Mientras tanto, el derribe por parte de El Ángel Guardián Junior Que le está Ahora volteando la tortilla A Estrella Tres Mil Las luchas de esta noche Son todas a una sola caída Esperemos que nos regalen Grandes emociones Grandes acciones Estos gladiadores que veremos Estos gladiadores que veremos En el encordado Y ahora el castigo a las piernas Los gritos de apoyo para el rudo esta noche Decía Difícil verlos en esta faceta Ahí rompe el castigo El gladiador técnico entrega el relevo Este que es Estrella Tres Mil Y ahora viene Crichton en contra De el padre del hombre Que iniciaba las acciones Blanco con negro esta noche El Ángel Guardián Junior Esto es lo que se vive esta noche En el gimnasio Halcón Galáctico Ahí tenemos a Crichton en contra de Ángel Guardián El derribo por parte de Crichton Robote en cuerdas Ahora de este modo el salto Y viene con el enganche Tratando de sacar del encordado A el Ángel Guardián El hombre vestido en rojo La patada doble Retirándolo Del encordado Con esa doble patada El conteo por parte Del referee Ya que está fuera del encordado El Ángel Guardián Va a ingresar De nuevo Ahora ¿Quién es? El Ángel Junior Ángel Guardián Junior Igualmente con la toma de referee Pero El derribe rápidamente Por parte Del gladiador Del bando rudo Vamos a ver Que es lo que van a hacer Viene Crichton El grito de apoyo Por parte del respetable Hacia La bando De los técnicos Empieza a sonar el grito Para los rudos El castigo con la variante de caballo Rompe rápidamente El gladiador Técnico Crichton que lo hemos visto También en las dos Esquinas Y ha demostrado El porqué Es uno de los Gladiadores Y sobre todo Uno De los alumnos Más aventajados Y formados En este Gimnasio Alcón Galáctico Ahí vemos A Estrella 3000 Este duelo Luce interesante Y lo hemos visto Ya en algunas ocasiones Estrella 3000 En contra Del Ángel Guardián Junior Ahí viene El grito de apoyo El que pide Estrella 3000 Y con esa Rebote en cuerdas Y plancha En cortito Por parte Del hombre Del espacio Estrella 3000 El castigo Ahora Con ese raquetazo Castigo al brazo De nuevo Por parte del Ángel Guardián Va a las alturas Estrella 3000 El rebote en cuerdas Se lo lleva De esta manera Con el enganche Y limpia la casa El técnico Pero rápidamente El Ángel Guardián A puño Cerrado Castigando Siendo Lo más Rudo Que los Rudos El lazo Al cuello Dos contra uno Los montoneros Llegaron Y llegaron A castigar Rápidamente A este Que es estrella 3000 El doble Flazo Y ahora Cobazo Doble Castigando A estrella 3000 Dejándolo En malas condiciones Y el grito Es también En contra Del referee Que está En el centro Del cuadrilátero Acompañando A estos Cuatro gladiadores Simple y sencillamente Se pide Que se aplique La ley Que se aplique El reglamento Tal cual es Y no lo está Llevando Hasta ahora El gladiador Más bien El referee A él La patada Por parte De el ángel Guardián Junior El rebote En cuerdas Por parte Crayton Viene Ahora castigo Doble Con ese Masazo Al estómago Y de nuevo El doble Codazo Patada Doble Ahora A la espalda De Crayton Se entrega El relevo Hay un doble Trabajo En equipo Castigo A la frontera Del foul Es lo que reclama Es lo que se queja El gladiador Técnico Ahora Ahí de nuevo Castigado En la cuerda Ya Lo vimos Y ahí Felicita Cínicamente El pingüino Ahí vamos El rebote En cuerdas Lo llevan A las alturas Que es lo que Lo van a hacer De esta manera Parece Que podría Terminar La contienda Pero estamos Viendo A los gladiadores Sobre todo A los técnicos Sufrir Y sufrir Bastante En esta contienda La gente Que reclama Y que sigue hablando Que no está Llevando Por la vía Legal La contienda El raquetazo Para Estrella 3000 La gente Reclama La gente Te pide sangre La gente Quiere que arda Troya Y recuerden Que tenemos Ahora Can Ramírez Y Pentagón En nuestra Contienda Superestelar Ahí vemos El castigo Por parte De estos Gladiadores Técnicos Ya Iban a sacar Ahora Crayton Ya está Fuera De la encordada No hay quien Apoya Estrella 3000 La reacción Por parte Del técnico Va a la segunda La cuerda Que es lo que va a hacer Se lo lleva Codesa Y teto De tijeras Y cuidado Que viene Crayton Que va A las alturas Va a volar Crayton Con el enganche Deshaciéndose Del ángel Guardian Junior Está sufriendo De un lado El ángel Guardian Del otro lado Estrella 3000 El que sufre Y el que va a pagar Las consecuencias De lo que ha estado pasando Ahí el castigo La cachetada Ahora Los técnicos Son los que Gobiernan En el encordado La pierna Sobre el rostro Del ángel Guardian Que se queja Que no siente Ahora lo duro Si no lo tupido Por parte De los castigos De estos Gladiadores técnicos Viene Estrella 3000 Y Crayton Castigando De ferrete De manera Ambos Gladiadores Lo dejan En pésimas Condiciones Va hacia afuera El ángel Guardian Ahí vemos A el ángel Guardian Y ángel Guardian Y a Junior El conteo Por parte Del pingüino Que si por él Fuera No lo hacía A castigar Estos Gladiadores Que hoy Se presentan En el bando Rudo Ahí tenemos Ahora el pingüino Grita que hubo Foul Incluso Bueno la gente Simple y sencillamente Le da risa El castigo Por parte De Krayto Con la patada Leve No fue necesario Aplicar mucha fuerza Viene Viene El rebote Por parte De estos Gladiadores Estrella 3000 Que castiga Ahora Viene Este Que es Estrella 3000 Los dos Gladiadores Responden Los rudos El doble Castigo Responden El toma Y daca En el centro Del encordado Vamos a ver Si hay más Ahí están Respondiendo Ambos Gladiadores Rudos Responden De un lado La respuesta Del otro Golpe de taco Tanto de estrella 3000 Como de Krayto El rebote En cuerda Se lo lleva Con la rana La misma Aplica estrella Va a contar Pide terreno Uno Solamente Le está faltando Velocidad Bastante velocidad Al pingüino Y de eso Se quejan Los gladiadores Técnicos Ahí viene El castigo Se lo van a llevar De esta manera Ahora si Con la rana Del otro lado Uno Dos Tres Señoras Y señores La contienda La contienda Es para el Bando Rudo Ganadores De esta Contienda El Bando De los Rudos Y ahí Está Señoras Y señores El Pingüino Con su Cuenta Lenta Muy Lenta Ahí está Reclamando Ahí está Peleando Con todo Mundo Y los Los Ángeles Que no Se van Contentos Con el Resultado Responden Y Señoras Y señores Ahí Tiro A ver Hasta Donde Llegan Si hay Algo Más Le van A quitar Ya le Quitaron La máscara Crayton Crayton Le Quitaron La máscara Crayton Vamos A ver Qué Es Lo Que Continúa Ahí está Señoras Y señores Alguien Tiene Que Hablar De Lo Que Acaba De Ocurrir En Este Contienda Sobre Todo En El Final Y Parece Que El Que Va A Tomar Voz Va A Ser Crayton Crayton Y Estrella 3000 No Se Retiran Después Los Subillaron Continuamos Amigos De Lucha Libre Entre Nosotros Porque Se Viene Relevo Mixto Lo Lo